Muy bien, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Regatas TV Vamos a iniciar entonces al programa institucional del Club de Regatas Corrientes El club más grande del Nordeste y el único con un programa de televisión Y como siempre aquí para arrancar vamos a presentar por supuesto al equipo que compone este programa Y en esta edición, bueno equipo podríamos decir con una baja, baja sensible pero bueno ya vamos a hablar de ello Aquí les habla Gastón Balsangia como detrás de la cámara el señor Augusto Mesa De vacaciones hoy la señorita María Celeste, Núñez Camelino y aquí a mi lado entonces me acompaña Joel Abdula Así es Gastón como vos lo decís, una baja sensible para el equipo porque Celeste está disfrutando de sus merecidas vacaciones Les mandamos un saludo, seguramente cuando vea esto ya va a estar volviendo, retornando Esperamos que salga todo perfecto Nosotros mientras tanto tenemos que ponernos las pilas y seguir laburando acá Mostrando todo lo que pasa en el Club de Regatas Corrientes, el club más grande de la región Es así Joel, bueno esperemos que traiga unos regalitos Celeste de su viajecita ahí por el sur del país Buen viaje pero así que merecidas vacaciones también para Celeste Les mandamos un saludo grande y la semana que viene seguramente ya estará de regreso con nosotros Pero ahora vamos a meternos en los que nos incumplen la información, la actualidad del Club de Regatas Vamos a meternos en la disciplina de Karate Porque el pasado fin de semana se llevó a cabo un nuevo examen de graduación Con la presencia de Jack, podríamos decir un abonado cada vez que nos visita Sale aquí en el programa el sensei Eduardo Alonso, presidente de la ISKF Argentina Y bueno nosotros estuvimos ahí conversando con él Y también con Agustín Salazar, uno de los instructores aquí del Club de Regatas Bueno estamos con el sensei Eduardo Alonso que nuevamente nos visita aquí en el Club de Regatas Y bueno sensei, nuevos exámenes de graduación Y además también otras veces van a trabajar con los chicos seleccionados justamente en la selección argentina Bueno buenos días, sí, la verdad que estamos haciendo un recorrido por todas las provincias Estás con un doble objetivo, tomando los exámenes, dando seminarios Pero también ahora con esto que logró ISKF Argentina, que sea sede de los Panamericanos el año que viene Si bien falta más de un año para el Panamericano, ya empezamos a trabajar desde ahora en el aspecto organizativo Como también en la conformación en todas las categorías, infantos, juveniles y mayores y senior en todo el país Porque bueno tenemos que trabajar en la calidad y en la cantidad también Porque bueno al ser sede tenemos que cubrir de todas las categorías Entonces sensei Alonso aprovechando que está presente aquí en Corrientes en el Club Pidió observar a varios chicos, los cuales fueron seleccionados por él Digamos una preselección de chicos para ser evaluados A la vez de eso también pidió que estén presentes los seleccionados actuales Que siguen siendo confirmados en la plantilla del club desde hace varios años Como es el caso de Barrios Juan Cruz, Taborda Máximo, Hernán Fiorio Barrios Barón de Joaquín, quien es otro de nuestros grandes seleccionados Después se viene una preselección bastante nutrida Esperando contar con varios chicos Actualmente de esta clase están participando Telias Milne Abril, Benítez Abril también García Mía, Solís Ramiro, Ale Anderson Sebastián Ale Anderson Santiago, Barrios Maggi Sebastián Capelino Lautaro, Santa Rosa Bianca, Lanzos Gabriel y Molina Estiziano Acá nos manejamos por grabaciones, por edades Y se comparten seminarios, torneos, todos juntos Es una gran familia donde hay chicos nuevos y chicos con mucha grabación Y las edades y a todos se les da la misma importancia Y todos trabajamos con los mismos objetivos Que queda un largo camino por recorrer de aquí al torneo panamericano Y que los chicos, los que ahora no sean seleccionados Pues siguen con las puertas abiertas de cara a como vayan continuando su crecimiento Fueron desarrollando condiciones este último tiempo Y todo esto gracias al gran evento que se realizó en el mes de abril El torneo de Buenos Sur fue un puntapié muy grande En el cual muchos chicos que no estaban siendo tenidos en cuenta en el panorama En el radar digamos, salieron a lucirse y eso es muy bueno para nosotros Y otros que fueron creciendo de golpe Y bueno, ahora están teniendo la posibilidad de demostrar todo lo que están mejorando Y ya quedará en manos de Sensei Alonso La decisión que él tome para armar una selección lo más fuerte posible De cara al evento del año que viene Siempre tenemos un programa, perdón, de dos exámenes en el año Pero bueno, también hay que ver las actividades nacionales Y bueno, ellos tienen chicos con mucha experiencia competitiva Tienen un buen nivel Y eso puede hacer que mi visita sea quizás de acá al próximo año un poco más regulares Y bueno, realmente ellos están trabajando muy bien Es una escuela con mucha experiencia ya Pese a que ellos son muy jóvenes Y bueno, ellos tienen doble responsabilidad Porque son instructores de chicos que están compitiendo Y ellos también compiten, ¿no? Así que es doble trabajo Realmente es un club maravilloso Por eso también elegí hacer el CONOSUR acá La primera actividad internacional de la ISKF post pandemia La hicimos acá Vino gente de Uruguay, de Brasil Y de varias provincias Y lo elegí por eso Porque los chicos se lo merecen Porque el club tiene excelentes instalaciones para desarrollarlo Y bueno, y además tienen Siempre le destaco a ellos que tienen una escuela muy buena Porque no es que tienen dos o tres chicos que se destacan Y el resto está lejos, ¿no? Sino que tratan de que la escuela tenga una matriz técnica que se nota Uno cuando ve a sus alumnos Uno puede decir Ese chico es de Club Regatas, ¿no? Tiene una matriz técnica A la cual siempre tratamos de hacer nuestro aporte Para que siga creciendo Pero ellos trabajan, digamos Y se nota su trabajo Porque la escuela tiene una matriz técnica La matriz técnica viene a raíz de Sensei Víctor Castro, ¿no? Quien fue nuestro maestro Nosotros continuamos el legado Pero sin dejar de capacitarnos, ¿no? Seguimos creciendo Seguimos trabajando para mejorar Y bueno, se trata de transmitir lo que se va aprendiendo Lo que lo ha aprendido ya Se vuelca todo a los chicos Pero siempre estos eventos son muy importantes No solo para nosotros Sino para los chicos mismos Porque a veces es mejor que el chico lo experimente en persona, ¿no? Y esta clase, por ejemplo, la de ahora Es muy buena porque Permite que ellos se saquen todas las dudas que tienen por ahí En competencias o en exámenes Sus dudas personales con cuanto a algún catá Alguna técnica Entonces Sensei va corrigiendo mucho Si bien hace correcciones generales O trata temas generales Pero va mirando muy personalizado a cada uno Y después nos va mandando los detalles De cada chico personalmente que tiene que cambiar Así que todo suma, ¿no? Y bueno, este trabajo que hacemos acá en Corrientes También lo hacemos en otras provincias Y bueno, vamos a tener este nacional en Buenos Aires Calculo que en octubre Y ahí en la reunión de todos los representantes De los dos yo del país Se evaluará cómo vamos a desarrollar el año En los entrenamientos de selección y demás Oficialmente hasta ahora nos queda el torneo nacional Es siempre más allá de los seleccionados Se busca llevar la mayor cantidad de competidores del club Pero siempre buscando que estén en el más alto nivel Para dejar al club lo mejor parado como siempre, ¿no? Después posiblemente tengamos Organicemos un torneito interno acá Para el semillero del club Para ir motivando a los chicos Y ir sacando nuevos talentos también Tal vez algún torneo ahora en septiembre Al cual ya hemos sido invitados No formalmente, pero sí Por amistad, digamos, en posadas Luego se verá Se evaluará la posibilidad De tratar de asistir Con la mayor cantidad de chicos posibles Y después Sensei Alonso Ya de aquí en más Y durante el trayecto de todo el año Y el año que viene Irá preparando distintos seminarios de selección, ¿no? Distintos entrenamientos En donde tendremos que Tratar de estar presentes Para empezar a unificar El seleccionado argentino Y trabajar a futuro Muchas gracias, profe No, gracias a ustedes por estar siempre Ahora vamos a meternos en la natación Porque nuevamente se realizó Un torneo regional Esta vez se llamó Torneo Día de la Bandera Y recibimos a nadadores A profesores también De toda la región Vinieron de Oberá De Reconquista Y de Regatas Resistencia Por supuesto Vamos a hablar con ellos Para que nos cuenten su experiencia Bueno, estamos con la profe Carolina De Oberá Misiones Que viene acompañando al CEF Número 6 Bueno, cuéntenos, profe ¿Cómo está compuesta La delegación de Oberá? Bueno, la delegación de Oberá En esta segunda oportunidad Que participamos De este torneo Está compuesta por 15 nadadores De pre-infantil De pre-infantil Hasta juvenil 2 ¿Cómo la están pasando En la jornada de hoy? Estamos pasando Maravillosamente bien Encantados con las instalaciones Disfrutando todos los lugares Los espacios abiertos Los espacios cerrados Y los chicos muy contentos Porque el esfuerzo Dio su recompensa Y sus frutos ¿Vino también acompañada De padres, de tutores De los chicos? Sí, han venido padres Acompañando No tantos como en el torneo anterior Porque en Corrientes Se ve que hay mucha demanda hotelera Justo en este fin de semana Y nos encontramos con la problemática De que no teníamos hospedaje Entonces tuvimos que partir A las 11 de la noche 23 horas de ayer Y viajamos toda la noche Desayunamos Y a las 6 de la mañana Estábamos acá Primeritos Esperando que nos abran Bueno, me imagino Que una experiencia anecdótica Pero además Preguntarle por resultados ¿Cómo le fue a la delegación De los chicos hoy? Nos fue maravillosamente bien Nosotros hace muy poquito Nos incluimos como institución En la Confederación Argentina de Natación Nos afiliamos Y a partir de ahí Los chicos tuvieron sus licencias Para registrarse como nadador En la República Argentina Categoría promocional Y a partir de ahí Están avanzando día a día A pesar de la adversidad Que tenemos nosotros Porque nos cuesta muchísimo Entrenar durante todo el año Bueno, ¿y cómo le ayuda esto? El estar en competencia Con otros chicos de la región Seguramente le viene bien Para desarrollarse Seguramente a los chicos Nos ayuda muchísimo Y a ellos Le fomenta el estímulo Y los motiva A seguir esforzándose Porque se dan cuenta Que hay muchos chicos De diferentes edades Que están haciendo lo mismo En todo el nordeste argentino Bueno, por último Preguntarle si les gustaría volver Y si quiere dejar algún saludo Agradecimiento a alguien Micrófono abierto para usted Sí Nos encantaría volver Es más Ya tenemos pensado Volver el 20 de agosto Para la próxima fecha Agradecimientos A la directora del CEF Número 6 A las familias Que realmente Están pendientes En cada momento En cada circunstancia En cada necesidad Para poder llegar Cada torneo Hasta Corrientes Al Regata Y también Agradecer A la Municipalidad De Oberá Que nos acompaña Así que muy agradecidos Y muy felices Y esperamos volver a participar Bueno, estamos con el profe Juan José Del Club de Regatas Resistencia Preguntarle primero que nada Cómo la están pasando En esta jornada Son uno de los clubes fijos Que siempre participan De los torneos Del Regata Corrientes Así que preguntarle Cómo la están pasando Específicamente en el día de hoy Una jornada muy linda Bueno, siempre Como vos lo dijiste Siempre venimos A estos torneos Digamos Para que los chicos Se puedan medir Mutuamente Digamos Y para ver los resultados Del entrenamiento A nosotros nos gusta verlo acá Como una posibilidad Que le damos En Regatas Corrientes De que los atletas De toda la región Puedan medirse Con otros chicos De otras instituciones En el caso de ustedes Seguramente también Les ayuda esta competencia Exactamente A nosotros nos ayuda muchísimo Y para ver Dónde estamos parados Lo que es la parte del NEA Creo que es un torneo regional Bastante importante Que las cuatro provincias Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco Podemos agarrar Y tenerlos cerca Sí Y poder venirnos Con las otras provincias Para así después Bueno Ir a los nacionales Y encontrarnos Con otra cosa Pero por lo menos Saber que el NEA Está un poquito Más o menos Muy bien parados En este caso Totalmente Y la delegación de ustedes ¿De cuántos atletas Está compuesta? En esta jornada Esta fecha Tuvimos 30 nadadores Sí Y dos profesores a cargo ¿Y cómo los viste? ¿Cuáles fueron los resultados de ellos? Muy lindo Muy lindo Cosas a corregir Como siempre Que se va viendo Los nervios Algunas cosas Que por ahí no salen Pero bueno Para esto sirven los torneos Corregir Y seguir avanzando A futuro En las próximas etapas De estos torneos regionales ¿Qué pensás Que pueden ir ayudándoles A los chicos? Y la idea Más que nada Es seguir motivándolos Para entrenar Que los resultados Yo siempre como digo Se lo dan entrenando Y bueno Hay que ponerle el pecho El lomo Y seguir entrenando Para tener unos mejores resultados Muchísimas gracias Juan No, gracias a ustedes Bueno Estamos con la profe Verónica Codacy Del Club Atlético Adelante de Reconquista Disfrutando de esta jornada Me imagino Del torneo de natación Día de la bandera ¿Cómo lo están viviendo? Sí, mejorando las marcas Y la verdad Que en un marco maravilloso Las instalaciones Que tiene el club La su comisión Como ha organizado Este torneo Siempre venimos En estos años Es la primera vez Que venimos En esta oportunidad Con Amanda Que tiene 5 años De Gref Su hermano Franco Y Juan Castañeda De 10 años O sea que muy contento Con la participación Bueno Son 3 chicos Entonces El equipo que trajeron Para presentar hoy ¿Cómo está viendo Su desarrollo En la jornada de hoy? La verdad Que un semillero De medallas 4 primer puestos Y 5 segundos puestos O con posibilidades De un primero también O sea que muy 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 contento Porque los chicos Bajaron sus marcas Veníamos a disfrutar A tratar de buscar medallas Y lo pudimos conseguir ¿Ustedes ¿A cuántos kilómetros Están acá de corrientes? Estamos a más de 200 kilómetros En la provincia de Santa Fe 300 kilómetros Perdón ¿Y qué tal fue el viaje? ¿Cómo fue el trayecto Para llegar hasta acá? Bueno Un agradecimiento A los padres Porque vinimos El día anterior Para poder estar descansados Y ya desde muy temprano Que estamos acá En las instalaciones Disfrutando De la playa Al mediodía Y ahora De la última jornada Agradecer a la subcomisión De regatas corrientes A todos los papás Que hacen posible esto A Leo también Que nos invita siempre Al torneo O sea que bueno Muy contentos con todo Nos alegramos Que estén participando Y esperamos que vuelvan Seguramente En los próximos torneos Sí, queremos estar Ya me dijeron los papás Nosotros recorremos La provincia de Entre Ríos Toda la provincia de Santa Fe Y la manifestación De los papás Fue el mejor torneo Que hemos participado Increíble Muchísimas gracias Gracias Cambiamos ahora de disciplina Porque este programa La verdad que tenemos De todo bien variado En cuanto a las actividades deportivas Vamos a meternos En el sexto gol Porque estuvimos En la cobertura De todo lo que fue La previa A la participación De la del equipo Sub-17 En la liga nacional Una nueva participación En el torneo Más importante De la disciplina Y en este caso Bueno Ya concluida La participación Del equipo regatense En esta liga nacional Nosotros hablamos Con la profesora Con la entrenadora Del club de regatas Y la entrenadora De este equipo Para cerrar Y hacer un balance General De lo positivo Que verdaderamente Fue esta gran experiencia Para el equipo De sexto gol Del club de regatas Bueno estamos con la profe Entrenadora del equipo Sub-17 Del club de regatas Que estuvo participando En la liga nacional Y bueno profe Más allá de los resultados El resultado final Y demás La verdad que una gran experiencia Para este equipo De jugadoras del club Si buenas tardes La verdad que una Hermosa experiencia Para las chicas Desde lo deportivo Mucho para mejorar Por supuesto No solo como club Como federación Digamos Correntina Al sexto en corrientes Está un poquito lejos Digamos De estas grandes ligas Y bueno Y en nuestro equipo De regatas Puntualmente Un orgullo Las chiquitas Antes de ir Se habían encontrado Con el doctor Tazano Que les había recomendado Que más allá De los resultados deportivos Les recordó Que representan A un club Que tiene 100 años 100 años de valores 100 años de respeto De llevar al deporte En lo más alto Desde ese lugar Y la verdad que como profe Como entrenadora Sumamente orgullosa De este equipo En lo deportivo Porque dejaron todo En la cancha Todo Y más Jugaron Una zona tremenda El primer Y el segundo puesto Estuvieron en nuestra zona De arranque Fueron sus dos Primeros partidos Y la verdad que estuvieron Las chicas A la altura De la circunstancia Y hasta el último segundo Como nos remarcaron Representantes De nuestra federación Estuvieron dejando Todo en la cancha Y creo que Eso es lo más importante Bueno Lo que usted dice En lo deportivo Por ahí Quizás el azar También nos acompañó En la conformación En los grupos El campeón Y el subcampeón Justamente eran dos rivales Y bueno Ahí nos ayudó mucho La fortuna Sí, sí Aparte del hecho De llegar Y ya tener esos partidos Estuvimos desde antes Con el cuerpo técnico Dialogando Sobre el sostener A las chicas Con el ánimo arriba Y la verdad que Ni hizo falta Porque son un grupo Un equipo Que está acostumbrado A jugar hasta el final A darse En los entrenamientos Al 100% Ellas No tienen medias tintas Digamos Están todo el tiempo Dando todo lo que pueden Y eso lo demostraron En esta liga Así que Más que feliz Con ellas Bueno Y además también Fuera de lo deportivo También en lo personal Me imagino que ahora Ha sido una gran experiencia Para este grupo Poder viajar A un evento tan importante Estar todas juntas ¿No? Un fin de semana Sí, sí Una experiencia Importantísima Es un grupo De 14 chicas De esas 14 6 solamente Pasan de categoría El año que viene Con lo cual Las 8 restantes Estarán peleando El año que viene De nuevo Otra plaza Para esta liga Y buscando mejorar Esto que Hacía dos años Con una pandemia Por medio Que no participaban Y que no veían La expresión de ellas Era de venir Y tomarse Aún más en serio Los entrenamientos De venir De no faltar La verdad Que tienen Muchísimo compromiso Pero ahora creo Que con ese objetivo Formado Vienen con más ganas Todavía Y renovadas Y por ahí Con la recomendación De poder compartir Con el resto De los niveles También Del cesto de regatas Como para que Sigamos caminando Hay que seguir Así que bueno Con esa mentalidad Volvemos Muy bien La verdad Que lindo Lindo mensaje Le consulto También ahora Bueno De lleno Metérselo En el torneo Oficial Que ya también Ha comenzado Sí Empezamos el torneo Oficial Hace dos semanas Hasta ahora Los resultados Nos acompañan Muchísimo Así que bueno El sábado Tenemos partidos Ya con este mismo equipo Con el Sub-17 Y seguimos en competencias Sábados Y domingos Así que las chicas Tienen poco descanso Las escuelas Empiezan los exámenes La semana que viene Así que bueno Vamos a ir equilibrando A poco todo Pero sí Con la mirada puesta En tratar de De quedar lo más alto posible Acá también en la provincia Bueno, profe Muchísimas gracias Por el tiempo Y también las felicitaciones Obviamente Por estar al mando De este gran equipo Bueno, muchísimas gracias Y aprovecho también Para agradecer A la comisión directiva Del club Y por supuesto A la subcomisión De padres De sexto gol Que la verdad Que son de oro Se portaron muy bien Muchas gracias Pasamos a otra disciplina Del club de regatas corrientes Vamos al volei Porque los equipos Sub-16 Tanto masculino Como femenino Estuvieron participando De la segunda fecha Del torneo provincial Tuvieron un grandioso desempeño Las chicas llegaron A ser subcampeonas Y los chicos Lograron el campeonato Nuevamente Vamos a hablar Con el profesor El ruso Y también con los chicos Que además Fueron seleccionados Para la selección provincial Valga la redundancia La selección provincial De volei Tanto los varones Como las mujeres Nosotros elegimos A los campeones Y vamos a hablar Con ellos un ratito Que fueron convocados Para la selección provincial Les voy a pedir primero Que se presenten Que me digan su nombre Apellido De edad Y de que posición juegan También Hola Mi nombre es Santiago Romero Juego de punta Y tengo 15 años Mi nombre es Guillermo Nicolás Tolava Tengo 16 años Mi nombre es Santiago Pajor Tengo 15 años Y juego de opuesto Mi nombre es Darío Barrios Y juego de la posición armador Yo soy Valentino Gratti Juego de central Y tengo 16 años Representa un reconocimiento El hecho de que Ustedes siguieron entrenando A pesar de la pandemia Prácticamente dos años De estar encerrados ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué creen Que los convocaron A la selección provincial? Por nuestro esfuerzo Y dedicación con el deporte ¿Cómo te mantuviste Entrenando en la pandemia? Contra una pared Y la pelota Yo creo que fue Por más que nada Seguir insistiendo Con seguir entrenando Como dijo él Con una pared Y una pelota Para mí Por nuestra dedicación Y nuestro amor Hacia este deporte Yo más que nada Creo que por La constancia Que tuvimos No dejar de entrenar Bastante tiempo Si el club Nos permitía Dejar de entrenar Nosotros estábamos Entrenando siempre Y vamos al gimnasio Todo Y todo para mejorar Jugando al voley Lo mismo Y también Yo creo que Por el nivel Y la Y el esfuerzo Que uno le mete Que capaz Uno tiene más Convicción Y otros objetivos Que el resto Y capaz Eso se nota Y hace la diferencia Entre alguien Que tal vez Quiere dedicarse Y aspira más En el voley Y tal vez Alguien que viene Y es un pasatiempo Bueno Ustedes están Entrenando también Además con el profe Con el ruso Apodado el ruso Desde el año pasado Desde noviembre Nos decía él ¿Qué significa para ustedes Este entrenamiento? ¿Cómo lo ven Al equipo también Al entrenar Con estos compañeros Que tienen ahora? El entrenamiento Es bueno Mucha técnica Y con los compañeros Mucha Mucha amistad Tenemos un grupo Muy unido Yo lo veo Que ya hay Como más confianza Con el profesor Y se ve más Más Seguido Es decir Más fluido El entrenamiento Y con el tema De equipo Lo veo más Más unido Que la primera vez Que nos vimos Entre todos Para mí Es muy buen Entrenamiento Y el ruso Nos enseña Mucha técnica Y es un grupo Muy bueno El nuestro Y Los nuevos Que quieran Que vienen acá Se van a entregar Muy rápido Este grupo Es el que más Me está gustando Hasta ahora Y con el profesor Fuimos el que más Ganamos hasta ahora Tipo que nos fue Más bien Yo la verdad Relativamente poco Capaz Seis Siete meses Empecé Ya que yo Hacía natación Y Desde muy chico Y también A nivel nacional Y todo Y capaz La natación Me dio una buena base Para empezar Volley Y en tan poco tiempo Tener un buen Desempeño Ahora estás en el team Volley Pero eso no amerita Que vayas a dejar De lado Lo que hiciste con natación No, me dio Una muy buena base Sobre también Disciplina Y todo un estilo De vida Que creo que se puede Aplicar muy bien A Volley Y obviamente Me sirvió Para estar Donde yo estoy Hoy en día Bueno Por último Dejarles el micrófono abierto Si quieren hacer algún saludo Algún agradecimiento Supimos también Que tuvieron Una hinchada muy fuerte Durante todos los torneos Que estuvieron participando Los padres están ahí acompañando Si quieren dejarle algún saludo En reconocimiento a ellos también Sería bueno Un saludo a mi familia Y a mi amigo Que siempre me apoyaron Y a pesar de De viajes que tengamos en familia Me dejan faltar Para ir a torneos Y no faltan los torneos Yo le quiero mandar un saludo A mi mamá A mi papá Que insistían con el deporte A mi familia De parte de mi papá Que me pudo venir a ver Y un saludo A mi novia Que me pudo venir a ver En este último torneo Le mando un saludo A toda mi familia Que siempre me bancó Y siempre estuvo En todos los torneos Y a todos mis amigos Gracias a mi mamá Por hincharme Para jugar al vole Porque yo Estaba por jugar al basque Algo así No sabía muy bien Que hacer El fútbol El basque Y ella me dijo ¿Por qué no probaba vole? Porque mi hermana hacía vole Y bueno eso Y yo Obviamente A toda mi familia Que me acompañó En ese cambio De natación A vole Que fueron unos Largos 10 12 años De pura natación Y ahora hacer vole Obviamente A mi me costó Separarme de natación Y estuvo bueno Que ella me acompañen Y obviamente Al club Y a los entrenadores Que gracias a ellos Estamos donde estamos Y que el vole Es un muy lindo deporte Y cualquiera se puede sumar Por más que sea Un pasatiempo Puede descubrir Que le gusta en realidad Y dedicarse a eso Por supuesto Felicitaciones Y que tengan éxito En esta nueva experiencia Que van a tener Con la selección provincial Bueno estamos con el profe El entrenador de los chicos Que en este fin de semana Se llevaron Una nueva fecha Del torneo provincial De vole y masculino Profe preguntarle Primero que nada Cómo viven los chicos En el nivel De este torneo provincial Bueno Buenas tardes Este El nivel De los chicos Está creciendo Se están desarrollando más Y madurando Más que nada Y estamos tratando De lograr Un equipo Más homogéneo Para poder afrontar Los próximos compromisos Que tenemos proyectado Realizar Bueno Preguntarle sobre eso Específicamente Cuáles son Las próximas etapas Del desarrollo De los chicos Las próximas fechas Que tienen en mente Por ahora Tenemos un objetivo Principal Es Un encuentro En la ciudad En el pueblo De Villacampo Que es Convocatoria De grandes equipos A nivel regional Y Nos estamos preparando Básicamente Para esa competencia Y ver Bueno Posteriormente Si podemos participar De otros Otros torneos A nivel nacional Y terminar Su Completar Su etapa En la U16 De los chicos Algunos pasan Ya a fin de año Pasan a la otra Categoría Que es U18 Y estamos tratando De complementarlo De tal manera Que puedan estar Capacitados Para estar ahí Y que el Otro entrenador Ya tenga Alumnos Muy bien preparados Y pueda competir En su Máxima Expresión Los chicos Trabajan Seriamente Siempre Pidiendo más Y más Por avanzar Y bueno Le faltaría Competencias Para desarrollarse Más A nivel Intelectual Que Y Estamos haciendo Complementos De pesa Y Para que tengan No solamente Condición física Sino también Conexión técnica Este A gran nivel Y bueno Esperemos que Con su entrenadora De la selección Correntina Puedan desarrollar Un buen papel Y dejarnos En los más altos A la provincia De Corrientes Bueno por último Dejarle el micrófono abierto Si quiere hacer algún saludo Algún agradecimiento Bueno quería agradecer Más que nada A ellos A mis alumnos Por confiar en mí A los anteriores Entrenadores Este Que Cada uno Aporta Al chico Este Para mí Yo considero Que un jugador De vole Toda su vida Aprende Al igual que Los entrenadores Que siempre Aprendemos Y que nunca Digamos Uno deja Cuando deja Aprender Indudablemente Ya tiene que dejar La actividad Y quiero agradecer También a los padres Que confían en mí En mi trabajo Que siempre me apoyan Y a este club Maravilloso Que Que lo tengo En el corazón De hace 35 años Que soy socio vitalicio Así que Siempre va a estar acá El club Primero Muchas gracias Profe No gracias a usted Muy bien Y hemos pasado La verdad Que un gran programa El día de hoy Karate Natación Sesto Vole Bien Polideportivo Pero bueno Ya llegó el momento De ir despidiéndonos Y como siempre Vamos a recordar A la gente Que este programa Además De poder verlo En nuestras casas Telenor y Giga Red También lo pueden hacer Por nuestros canales Oficiales Así es Pueden entrar A las vías institucionales De Club Regatas Corrientes A las cuentas De Instagram De Twitter De Facebook Donde van a encontrar Todo el contenido Y además Esto sale emitido Por el canal oficial De YouTube De Regatas Corrientes Ahí pueden ver Todos los programas Anteriores De Regatas TV Y por supuesto Pueden suscribirse Para enterarse De nuevos videos Nuevas emisiones De envíos Que estaremos haciendo Bueno Joel La verdad que un placer Que me hayas acompañado Este programa Saludo también A toda la gente Que como siempre Nos hace el aguante Nos banca aquí En Regatas TV La semana que viene Nos veremos Con muchísimo más De la información Del club más grande Del Noreste Con mucho más De Regatas TV De la información 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 ¡Gracias!